hola mis queridos amigos y amigas como están provechitos están comiendo les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más miren para el vídeo del día de hoy yo quiero compartir con ustedes para que hagamos juntos ustedes y yo un excelente jabón de lavanda o a base de lavanda hecho con glicerina y con nuestras florecitas de lavanda que ya les mostré en un vídeo anterior en el aceite que hicimos buenísimo este jaboncito les va a ayudar muchísimo a desestresarse les va a relajar los músculos es antimicótico para cualquier granito cualquier hongo que tengan por ahí en su pelecita cualquier infección de la piel se les va a quitar este jabón es de uso diario como les repito sean sean constantes eso es la base de cualquier cosa que llegamos en la vida verdad entonces sin más empezamos con el vídeo del día de hoy aquí yo tengo 50 gramos de glicerina ustedes pueden poner jabón neutro si ustedes quieren o jabón DOV yo en mi caso voy a poner glicerina porque 50 gramos como les repito porque solamente voy a hacer un jabón porque solamente les hago muestras de los jabones y se me han ido acumulando ahí aunque los usan pero somos poquitos aquí en mi hogar entonces pues me duran más en terminarse verdad entonces yo lo que hago es regalarlo con mis personas cercanas o conocidas este jabón es cicatrizante para algunas pequeñas heridas que tengamos en la piel a veces que nos raspamos o que nos cortamos al rasurarnos también les va a servir mucho para ayudarles a cicatrizar cualquier quemadura leve que tengan en la piel entre muchas otras cositas leves como les repito es antimicótico antibacteriano y nos va a ayudar con el estrés y la ansiedad también el bañarnos nos va causar o nos va a proporcionar mucha mucha calma mucho relajamiento verdad háganlo para que vean que no se van a arrepentir entonces voy a estar derritiendo mis 50 gramos de jabón de glicerina o del jabón que ustedes hayan preferido rayenlo para que sea más fácil de derretir allá en la estufa cada paquete de glicerina trae el instructivo de cómo ustedes la deben de derretir en mi casa la voy a derretir en una ollita ya en la estufa por un transcurso de dos o tres minutos y queda lista para la preparación del jabón también voy a estar utilizando dos cucharadas de lavanda que yo tengo aquí en deshidratada o seca no sé si la tienen fresca pues también la pueden utilizar fresca o seca como yo en mi caso es lo mismo les va a tener o les va a dar los mismos beneficios entonces vámonos a la estufa a derretir nuestra glicerina para empezar con la preparación de este jabón aparte que huele delicioso háganlo no se van a arrepentir entonces miren aquí yo ya tengo mi glicerina derretida lo que falta por hacer o lo que queda por hacer es estar incorporando las dos cucharadas soperas de nuestra florecita de lavanda les doy un tip como muchas personas ya lo han hecho le ponen jabón neutro y cuando le ponen las florecitas se les oxida ya cuando está seco el jabón se mira como amarillito de arriba no pasa nada ni pierde sus propiedades es lo que pasa cuando no usan un jabón un jabón este que será como transparente como es el caso de la glicerina pero no va a pasar absolutamente nada ni va a perder sus propiedades al contrario solamente que cada jabón tiene su diferente forma de secar verdad o de cuajar entonces ya que queda por hacer solamente incorporarlo a nuestro molde donde vamos a dejar que se seque para después de eso mostrarles el resultado final y entonces miren amigos y amigas después de que los estuve dejando que se secara ese es el resultado final de nuestro jabón hecho a base de florecitas de lavanda espero que lo hagan que les sirva que les sea muy útil y ahí en los comentarios me dejen por favor su opinión ojalá que les guste para que compartan el video y seguir creciendo día a día junto con ustedes y hacernos una gran familia entonces me despido con el video del día de hoy los quiero mucho cuídense por favor no se expongan les deseo todo lo mejor del mundo muchas bendiciones un abrazo muy fuerte y nos vemos en nuestro próximo video cuídense mucho por favor un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video